Bueno, una vez más estamos aquí desde el Parlamento Europeo y hoy vamos a hablar de Honduras. Vamos a hablar en cierta medida de Centroamérica o podríamos hablar realmente de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de defensoras de derechos humanos, de criminalización, de defensoras, de asesinatos, de persecuciones, de cómo se acosa a estas personas que luchan no solo por su territorio sino por el futuro de su gente y de la nuestra. Yo creo que esto, por desgracia, no es una cuestión exclusivamente de Honduras, aunque Honduras se haya convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para una defensora de los derechos humanos. Y para esto, para hablar de todo esto y de mucho más, tenemos a mi derecha a Miriam Miranda y a mi izquierda a Jessica Trinidad Elvir, ambas defensoras de derechos humanos en Honduras y sin más, les pregunto un poco, en este caso a Miriam, ¿cómo está la situación ahora mismo en Honduras? Bueno, mi nombre es Miriam Miranda, coordinadora general de la OFRANES, de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Bueno, la verdad que es que hablar de los derechos humanos y de las defensoras en Honduras es un tema que ya nos ha... Llega un momento en que como que una dice, pues yo creo que estamos hablando de algo que no es parte del planeta, ¿no? O sea, Honduras como un país que en los últimos años se ha convertido en el país más peligroso para las defensoras y para los defensores de los derechos humanos, una se pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, si un país como Honduras ha vivido una historia en las últimas décadas de golpe tras golpe de Estado, un golpe del 2009 que pasó desapercibido porque no hubieron tantos muertos como hubo en la época de los años 70, entonces dijeron, bueno, es un golpecito que no hay nada, no pasa nada. Entonces, pero Honduras es una situación, es un país con una década de lo más terrible que ha pasado, el golpe de Estado, hay tres golpes de Estado que han pasado en Honduras que casi no se habla, el 2009, 2012 y el golpe electoral que es el 2017 y por lo tanto eso ha generado unas condiciones de país que solo se pueden dar en un país donde se ha destruido la institucionalidad, donde no hay realmente Estado de Derecho, en el cual, pues una de las cosas por las cuales se conoció en este último año fueron las caravanas mediáticas, las caravanas migrantes, perdón, donde hubo mucha gente que salió, pero es producto, producto de toda esa situación de golpes tras golpes que ha destruido la institucionalidad pero que ha generado una crisis sin precedentes. Creo que nunca en la historia habíamos vivido una crisis como la que estamos viviendo en Honduras, que no solamente es que la gente salió, sino que una vez se dice, bueno, pero nos golpean, nos matan, hay criminalización, pero también hay un efecto en la economía que casi nadie habla, o sea, hay ciudades totalmente sin circulantes, económicos, financieros, que inclusive hoy día algunas, por eso es que algunos empresarios también están diciendo, bueno, nos afectó también a nosotros, porque un país cuando no hay circulantes, circulantes, por supuesto no hay ingresos, no hay economía sostenida, y aparte de todo lo que significa la violación de los derechos humanos, por ejemplo, en el mundo de Garífuna, una de las cosas que nunca habíamos pensado que pasaría, es que este año no se haya convertido en el año donde más han muerto y han asesinado Garífunas. Si bien es cierto, Honduras es un país que se volvió violento, inseguro, pero las comunidades Garífunas habíamos estado como un poco resguardadas de esa violencia, pero hoy, por hoy, solo este año hemos contabilizado, en agosto, 16 Garífunas asesinados y asesinadas, eso levantó la alerta, la alarma con el pueblo de Garífuna, ¿qué está pasando? Nosotros siempre hemos vivido en armonía, en convivencia armónica, y esa violencia que está en el país llegó a las comunidades de Garífuna, eso fue gravísimo y eso, digamos, orilló a que nosotros hiciéramos una alerta y una denuncia y demanda internacional y denuncia internacional contra el gobierno de Honduras porque no hay garantías para nuestra seguridad, para la seguridad de las comunidades, para la convivencia de las comunidades, yo creo que eso es grave, por eso es que nosotros realmente creemos de que lo que había circundado el país ahora llegó a las comunidades de Garífuna, y aparte de eso, una gran y masiva migración del pueblo de Garífuna, madres que salieron con sus hijos e hijas, ese es un viaje sin retorno, cuando las mujeres se van y salen con sus hijas e hijos fuera, es un viaje sin retorno, por supuesto, eso ha generado un vaciamiento de los territorios, un vaciamiento de las comunidades, y hay comunidades que hoy por hoy no hay jóvenes, no hay juventud, y la juventud es fundamental para la creación y para, digamos, la creación de un futuro, de una nación, pues, o sea, si la juventud se va, ¿cómo se va a poder realmente a generar un país que tenga futuro? Y esa es parte de lo que está pasando en nuestro país, que creo que Jessica podrá ampliar un poco más. Sí, sobre todo, Jessica, yo me interesa, además por la labor que realizas, ¿cuáles son los principales peligros para las defensoras en Honduras? Yo creo que además son extrapolables a otros países de Latinoamérica, ¿no? Efectivamente, bueno, mucho gusto, un placer estar aquí, mi nombre es Jessica Trinidad y soy la coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y parte de la iniciativa mesoamericana. Bueno, hay muchos motivos o muchos riesgos que enfrentan las mujeres defensoras en el país, pero yo creo que uno de los principales es que hay una institucionalidad cooptada que está a favor de quienes persiguen a las defensoras. Entonces, todo un andamiaje que criminaliza, que judicializa, que persigue y que amenaza a quienes realizan la defensa de derechos humanos, ¿verdad? Hay infinidad de elementos que ponen a las mujeres en riesgo, que no es que sea lo mismo defender derechos humanos si sos hombre o si sos mujer, ¿verdad? Porque muchas veces, no solo en el país, sino que en la región, los hombres se prestigian cuando defienden derechos humanos, a diferencia de las mujeres, que defender derechos humanos implica mucho cuestionamiento, el tema de que abandona su casa, de que abandona su familia, y eso, digamos, es muy fuerte para las mujeres en Honduras. Pero nosotras como Red de Defensoras Miguel hemos registrado este año seis asesinatos a mujeres defensoras. De estos, tres son mujeres garífunas, dos son mujeres que forman parte del movimiento LGTB en el país y una compañera que es parte del movimiento de mujeres, ¿verdad? Asesinatos que nosotras siempre decimos están marcados por el racismo, por el clasismo, o sea, no es casual que tres de las mujeres sean indignas, ¿verdad? Son asesinatos de odio en el país y que quedan en total impunidad porque no hay, aunque hay celeridad para poder perseguir a defensoras y defensores de derechos humanos, hay una ausencia de institucionalidad para investigar estos casos de violencia contra las mujeres defensoras, ¿verdad? Hay siete periodistas también en este país asesinados y ningún tipo de investigación, porque aunque el Estado de Honduras debería de ser garante de la vida de las defensoras y de la protección, hay un mecanismo de protección en el país que a nuestro punto de vista como Red de Defensoras no está dando el ancho, digamos, para proteger la vida de las defensoras. Ejemplo de eso es el caso de Miriam, ¿verdad? Y la ausencia de medidas que garanticen la seguridad. Si no existiera solidaridad internacional, si no hubieran espacios como la red, no se podría garantizar la vida de las defensoras, porque el mecanismo es más un elefante blanco en el país. De hecho, por desgracia, el asesinato de Berta Cáceres puso encima de la mesa, por lo menos a nivel internacional, la situación que se vivía o que vivían o que vivíais las defensoras en Honduras. Hay un elemento que a mí me parece importante, sobre todo por lo que estamos trabajando, y es el papel también que tienen las transnacionales, las multinacionales europeas, justamente en la violación de derechos humanos y también en el acoso a las defensoras. En el caso de Berta Cáceres veíamos como había empresas europeas detrás del magro proyecto que acabó justamente con el asesinato de la propia Berta, que sabremos dentro de poco justamente el resultado del juicio. Sí, definitivamente una de las cosas, y a propósito de que hoy se está llevando a cabo y se inicia una cumbre climática aquí en Europa, en Madrid, una de las cosas que es una cumbre en la que se espera, en la que hay mucha gente que pone, alguna gente pone todavía esperanzas de que va a haber solución a tomar decisiones muy importantes. Mira, una de las cosas que yo creo que es importante mencionar, el hecho de que hay algunos países de Europa, por ejemplo, donde se plantean convertirse en verdes en una década o tienen un plan, ¿verdad?, para convertirse en algo verde, menos contaminantes y que haya una responsabilidad con el ambiente. Pero, ¿qué pasa con las empresas? Que estas empresas están en nuestros países, no solamente destruyendo la naturaleza, también destruyendo la vida. Yo creo que ahí hay una situación que es importante poner en la mesa y que no es tan fácil porque no se quiere realmente tomar decisiones responsables, Miguel. Yo creo que de eso se trata. O sea, estamos hablando de que, por un lado, nosotros tuvimos una experiencia, creo que fue en Brasil, estaba casualmente a ver Jéxica en ese momento cuando estábamos y decía, bueno, en tal país dentro de 30 años va a haber reducido su contaminación, pero cuando una indígena se paró en ese momento, que era una mesa de discusión, ah, bueno, pero ustedes, por ejemplo, ese país de Europa, se va a convertir en 30 años un país donde va a haber menos y no está garantizando que va a reducir su emisión, etcétera, etcétera. Pero tal empresa de ese país estaba en mi territorio explotando los recursos naturales y no solamente eso, sino que está también violentando los derechos humanos de comunidades en que toda la vida hemos salvaguardado esos recursos y esos territorios. Entonces, yo creo que ahí hay una, hay todavía decisiones y una irresponsabilidad, no solamente también políticas que no son realmente coherentes, porque no se trata de que tú vas a decir, yo estoy bien, aquí vamos a hacer esto y sin embargo no hay responsabilidad en la toma de decisiones. Yo, es una oportunidad ahora de debate, celebramos que hay, digamos, algunas decisiones de personales o funcionarios donde se expresa, ¿verdad?, a favor del ambiente y que quiere reducir, pero yo creo que falta muchísimo. O sea, no solamente es la decisión política del país, sino que también ser coherente y en ese sentido una de las grandes, digamos, bastantes limitaciones que tenemos y bastantes problemas es que no hay responsabilidad, no se exige responsabilidad a las empresas contaminantes del planeta, a las empresas que están destruyendo el planeta y que el planeta es de todos y de todas, la humanidad, y por lo tanto tenemos que garantizar el respeto, la sobrevivencia de la humanidad, o sea, ya no es una cosa de juego. O sea, esa crisis ambiental que hay, esa crisis que hay, no es porque solamente estemos allá luchando por un río, por un bosque, lo que sea, es también una corresponsabilidad del norte, ¿no? Creo que es importante abrir ese debate con responsabilidad para las futuras generaciones. La verdad que para nosotros es un tema fundamental porque muchas veces y sobre todo desde hace pocos años realmente que se empieza a hablar de una transición verde, a mí me gustaría hablar, por cierto, de una transición ecosocial, ecosocialista, justa, solo se mira al norte y no se ve el impacto que esa transición tiene en el sur. ¿De dónde se sacan los metales para hacer los coches eléctricos del norte? Yo creo que es una cuestión fundamental y por eso hay que tener una mirada global. Sobre esa mirada global, Jessica, había una cosa que me parece importante. ¿Qué se puede hacer desde la Unión Europea? Lo digo porque lo hemos estado hablando esta mañana. Hay fondos de la Unión Europea que están yendo a parar a Honduras. ¿Y qué está pasando? Porque estamos hablando de dinero, dinero que tendría que usarse para proteger a defensoras, para fortalecer la institucionalidad hondureña y no parece que esté funcionando. Yo antes de responder a esa pregunta quiero hablar un poco de la responsabilidad en relación al asesinato de Berta. Hoy van a emitir una sentencia que para nosotros es muy importante poder hablarlo, poder denunciar, que es una justicia a medias, porque esta sentencia es nada más contra los siete detenidos acusados por instrumentalizar el asesinato de Berta, pero a nosotras nos hace falta todavía. Y es capturar a los responsables intelectuales del asesinato de Berta, quienes lo planificaron. Y en el juicio quedó demostrado que la empresa que está queriendo o que quiso represar el río Hualcar que está, fueron los autores intelectuales de eso. Entonces nos hace falta todavía y por eso creo yo que es importante hacer la relación sobre lo que hacen esas empresas, que por un lado hablan del tema del desarrollo, que es un desarrollo que no es el desarrollo que las comunidades queremos, pero por otro lado están asesinando a quienes se oponen. Yo creo, Miguel, que en relación a los fondos de la Unión Europea, la Unión Europea tiene mucha responsabilidad con lo que pasa en el país. Nosotros hemos tenido diferentes reuniones en estos días que hemos estado por acá y siempre hablan sobre la responsabilidad de Estados Unidos, sobre la violencia que se vive en el país, sobre la impunidad que hay y la corrupción que hay en el país, pero también la Unión Europea tiene mucha responsabilidad sobre lo que pasa. La Unión Europea también le dio un espaldarazo al actual presidente de Honduras, un hombre que está ahí solo porque tiene un ejército privado que lo sostiene. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay que hacer auditoría de esos fondos que llegan al país, porque nosotros nos damos cuenta de cantidad, millones tras millones de euros que llegan al país para fortalecer una institucionalidad que lo que hace es cubrir la impunidad y la corrupción que hay en el gobierno. Si ustedes ven todo lo que hemos estado hablando en estas últimas reuniones, que tiene que ver con el tema de fortalecer el sistema de justicia, ¿qué es lo que han hecho, digamos, al fortalecer ese sistema de justicia? Es enseñarle o callar, digamos, a jueces y a fiscales para que puedan dictar sentencias absolutorias para personas que están vinculadas con el narcotráfico, con la corrupción. Y ejemplo de esto es el caso de Elena Gutiérrez, ¿verdad? Una política hondureña que está comprobado que estafó al Estado de Honduras vendiendo medicamentos falsos, pero que ella, a diferencia de compañeras de nosotras que defienden los territorios, que tienen que estar presas, que son exhibidas públicamente por ese ministerio público que la Unión Europea está fortaleciendo, ella tiene un sobreseguimiento definitivo, ¿verdad? Una cosa que nosotros no logramos en el país porque esa institucionalidad que la Unión Europea con millones y millones de euros fortalece, lo que hace es perseguir a quienes defendemos derechos humanos. Bueno, nos hemos acabado prácticamente el tiempo, yo quería darle un último minuto a Miriam para cerrar, me parecía importante, y que cerrara sobre todo no tanto pidiendo, que yo creo que desde luego aquí no se viene a pedir, yo creo que hay que exigir una serie de derechos, pero sobre todo mandando un mensaje a la gente que nos está escuchando aquí, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para cambiar? Para entender que una transición justa es necesaria en el norte, pero también en el sur. No, yo creo que es claro de que hay que hacer un cuestionamiento de lo que es el modelo de consumo del norte. Yo no puedo decir nada más que decir, que estar clara de que si no hay una discusión, con análisis y también con penetrarse de que este modelo de consumo, que el norte es el que consume más los recursos, es el que consume más todos los recursos del planeta, va a llegar un día que no lo van a poder seguir haciendo. Entonces es necesario que ya nos pongamos claros y que seamos responsables en analizar que lo que nosotros estamos consumiendo y lo que se consume aquí en el norte, realmente eso es sobre la base de violaciones de derechos humanos de muchas gentes, de miles de personas en el sur y que ya llegó el tiempo de que porque nos va a cobrar la factura el planeta. La naturaleza nos está cobrando la factura y va a ser dura si no ponemos y no somos responsables en la toma de decisiones que podamos enfrentar la crisis climática y entender que la naturaleza, somos parte de la naturaleza, que por eso tenemos que cuidarla, protegerla, porque somos parte de ella y hay que protegerla. Con esto nos vamos, con esta idea que decía, ¿no? El planeta nos está cobrando la factura, el problema es que parece que pagamos todas y todos y no pagan los que son los verdaderos responsables de lo que está pasando. Muchísimas gracias, Jessica y Miriam por estar aquí con nosotros. Gracias.